Por supuesto, hay que saber bien qué ocurría y en qué situación se encuentra esta persona particularmente con su salud mental, Juan Pablo. Exactamente, por eso es tan importante el apoyo de la familia en estos momentos. En ese minuto fue formalizado y dejado en libertad. Ahora, la familia finalmente es la que está a cargo de este hombre, de la situación que ocurrió precisamente hace algunos días. Sí, nos vamos a Calama JP a revisar otra información que tiene que ver con un cuerpo femenino que fue encontrado sin vida y está en un sitio de eriazo. Y finalmente la fiscalía de Calama lo está investigando por femicidio. De hecho, todavía no se confirma científicamente la identidad de la víctima, pero va a pasar a control de detención al principal sospechoso de este crimen, su ex conviviente. Además, así que bueno, por ahí está la línea investigativa de parte de las policías, Juan Pablo. Así es, porque hoy se realizó precisamente este control de detención de este hombre, ¿no? David Alderete, conviviente de Lucía. Mujer que se encontraba desaparecida desde el 14 de octubre. Y su cuerpo fue hallado, tal como tú mencionabas, el pasado 20 de octubre en un basural. Según la información que entregó el Ministerio Público, ellos tienen todos los antecedentes necesarios para justamente hacer creer que el sujeto fue quien provocó este femicidio a esta mujer. Incluso se habla también de unos llamados telefónicos, Toti, porque la policía lo que hace es intervenir las líneas telefónicas de este hombre. Y dos llamadas que son vitales. Una que él le hace a su hermano, llamada que justamente él dice lo siguiente. Él le dice, yo maté a Lucy rompiendo en llanto. Esa frase fue la que justamente marcó para que Carabineros lo pudiera finalmente tomar detenido. Y también hay otro llamado telefónico que él hace y que escucha, que se generan estas escuchas, a un amigo en donde dice, solo me quise defender. Se me fue absolutamente de las manos. Dos pruebas que son claves. Actualmente la policía lo que está haciendo es buscar en la misma casa y también en el camión de propiedad de este hombre porque se encontraron justamente algunos rastros de sangre para ver si corresponden o no precisamente al cuerpo de Lucía. Además, las sospechas en su minuto ya estaban, Toti. ¿Por qué? Porque en la comunidad, en el lugar donde ellos vivían, los propios vecinos, a través del WhatsApp, informaron de una situación que ocurrió el mismo 14 de octubre, día que esta mujer desaparece. Se habla de una discusión que habrían tenido en donde la propia mujer habría dicho o habría gritado Laura, ayúdame, pidiéndole ayuda, por supuesto, a alguien en particular. Y aquí también empiezan a surgir otras pistas y otros datos sumamente interesantes que pronto te los voy a comentar, Toti. Sí, hagamos algo, Juan Pablo. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Carabineros respecto a este caso, el comisario Robinson Villarruel, y luego lo vamos a comentar acá y además vamos a establecer un contacto telefónico con un corresponsal de Calama. En conjunto con familiares, personal de Carabineros, hallaron este cuerpo sin vida de esta mujer y se lo cuenta el fiscal para que realice los cursos de acción pertinente. El lugar está siendo aislado por personal de Carabineros de la primera comisaria de Calama y estamos a la espera de personal de la Orquía Criminalística de Carabineros, la BOCAR, que van a revisar el levantamiento del cuerpo y también poder realizar su informe pericial para poder descartar la participación de terceros. Bueno, vamos a conversar con Claudio Álvarez, corresponsal de Calama, periodista, que nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que está ocurriendo acá. Claudio, gracias por estar con nosotros esta tarde en Contigo en Directo. Por favor, cuéntanos un poco la cronología de los hechos. Esta mujer, Lucía Chichi, de 35 años, que había sido vista por última vez el 14 de octubre, hace ya una semana desde cuando es encontrada. Gracias. Buenas tardes, Humberto. Bueno, mira, bueno, acá en los medios de comunicación y también a través de las redes sociales, ya aproximadamente hace unos cinco o seis días atrás de este hallazgo, ya habían personas familiares y también amigos de Lucía realizando una intensa búsqueda a través de las redes sociales principalmente y también a través de medios digitales, de acá de la ciudad de Calama, porque no era normal que se pusiera contacto con Lucía, entonces inmediatamente su ausencia comenzó a llamar la atención de los amigos, de los familiares y también de los vecinos. Entonces inmediatamente comenzaron a publicar avisos y pasaron los días y la comunidad de Calama también estaba muy expectante acerca del paradero de esta mujer que, bueno, lamentablemente el día de ayer terminó este desenlace. Fue a eso de las 15 horas que comenzaron a llegar las noticias de que había sido encontrado un cuerpo sin vida de Lucía, esta mujer de nacionalidad boliviana, ahí en el sector. Bueno, como tú también comentabas en comienzo, no se informó oficialmente de que se tratara específicamente del cuerpo de Lucía, sino que empezaron a realizarse las investigaciones a fin de poder determinar si es que efectivamente se trataba del cuerpo de esta mujer desaparecida. De hecho, tuvo que venir también por orden del fiscal de turno, tuvo que acudir también personal del abocar de la ciudad de Antofagasta hacia el lugar aproximadamente dos horas y media. Tuvo que recorrer este personal de carabinero para poder llegar al lugar de suceso y hacer las investigaciones a fin de poder tener las pruebas científicas para poder dar así también científicamente con la identidad de esta mujer. Pero yo estuve en el lugar y estaban ya amigos, compañeros de una iglesia. Lucía pertenecía a una iglesia evangélica de acá, de la ciudad de Carama, y ellos realizaron una búsqueda también de ella. Sí, estamos revisando algunas imágenes justo en la salida de la formalización. No hablemos de esta persona que sería el inculpado. Hablamos del femicidio de Lucía Chichi. ¿Por qué decimos femicidio? Porque era ex conviviente de esta mujer de 35 años que fue encontrada finalmente en el sector de Limón Verde, al poniente de la comuna. Y estamos viendo que varios ciudadanos reaccionaron de forma airada, indignados, frente a este femicidio, como corresponde, digamos, todas las semanas. Lamentablemente tenemos que informar de un femicidio que es algo terrible ya en nuestro país. Pero respecto a esta persona, se formalizó lo que nos comentaba recién nuestro compañero Juan Pablo, que era el todo, es que habrían tenido algunas escuchas telefónicas que él diría o aceptaría su culpabilidad. No sé si está confeso en la formalización. Cuéntanos tú. Bueno, como no sé si lo saben, pero de hecho la formalización fue, el control de detención fue ampliado en 72 horas. Entonces quedó para el día sábado la ampliación de esta detención. Ya. Claro, y también me imagino que va a buscar, para formalizar de manera más precisa, tener más antecedentes, recopilar, por ejemplo, este tipo de escuchas telefónicas donde él le habría confesado al hermano, tengo entendido, ¿no?, que habría sido el asesino. Claro, efectivamente, porque, bueno, ahora viene el tema de encontrar las pruebas, porque por mucho que él confiese, no basta. Entonces tiene que tener, ahora la justicia tiene que recabar las pruebas para poder realizar una correcta formalización. Bueno, vamos a estar esperando... El problema, Humberto, principalmente, es que el lugar donde fue encontrado el cuerpo de... ¿De Lucía? De Lucía, es un lugar heriado, como de Calama, no está en el sector y en el sector tampoco existen cámaras. Entonces, al menos en el lugar de su sector es muy difícil establecer cuáles fueron las circunstancias en que este cuerpo llegó al lugar. Sí, Claudio, te agradecemos este contacto, este despacho. Vamos a estar muy atentos y, por supuesto, seguir esta noticia respecto a la formalización. Se amplía la investigación por algunas horas. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Juan Pablo Queraltó está con nosotros. Juan Pablo, te escuchamos. Sí, muy cortito. Simplemente agregar dos cosas que me parecen súper importantes. Las pericias que se están desarrollando en la casa de este hombre y también porque se encontró sangre y también en el camión, camión de propiedad de este hombre, de este conviviente. Y a eso se suma que fue él quien entabla una denuncia por presunta desgracia y finalmente es él quien encuentra el cuerpo de esta víctima en este sector. Por eso generaba las dudas de si él tenía o no tenía algo que ver con respecto a este fallecimiento, Toti. ¿Qué es tan común, Juan Pablo, con uno de estos casos de desapariciones que las mismas personas que son las que primero ponen las denuncias, los buscan, ponen papel, en fin, sean finalmente los inculpados? No en todos los casos, pero mediáticamente lo hemos visto en el último tiempo con varios casos ya que hemos ido siguiendo. Respecto a este hombre, vamos a estar, por supuesto, atentos y esperando cuál es la determinación. Por lo que tú nos dices, Juan Pablo habría asesinado a Lucía, esta mujer, en su casa y ahí se están haciendo las investigaciones y la habría trasladado a este lugar. Vamos a estar muy atentos. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, fíjate, un hombre de 23 años, joven, ¿no? Pero tiene un récord inédito, 116 detenciones y a pesar de seguir cometiendo delitos queda con arresto domiciliario nocturno.